¿Necesitas hacer flechas en Microsoft Word y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, no estás solo. A lo largo de este sencillo tutorial te vamos a mostrar dos métodos para crear flechas en Word. Todo te lo voy a explicar de una manera muy fácil y muy rápida. Bien, como puedes ver, aquí tengo dos estilos de flechas. Para empezar, un estilo de flechas que es con gráficos, que serían esta y esta, y luego también las típicas flechas así finas, que son muy discretas y son bastante livianas y elegantes. Pues te voy a enseñar cómo puedes hacer estos dos tipos de flechas. Para ello vamos a crear un nuevo documento en blanco en Microsoft Word. Pues bien, para insertar flechas con un gráfico, lo que vamos a hacer es darle aquí justo arriba a la izquierda donde pone Insertar. Ahora nos vamos a ir a donde pone Formas. Al hacer clic en Formas, vamos a ver multitud de formas. Pues bien, vamos a acudir a Flechas en Bloque y aquí podemos ver todos los tipos de flechas que hay. Hacemos clic, por ejemplo, en Flecha hacia la derecha y hacemos clic con el botón izquierdo del ratón. Lo mantenemos pulsado y vamos desplegando la flecha a lo largo de todo el documento. Bien, pues ahora podremos, ya sabemos cómo hacer la flecha en un dibujo y ahora te voy a enseñar cómo puedes dirigir la flecha. Para ello lo único que tendremos que hacer es, veis que aquí aparece arriba de la flecha una flecha con una circunferencia, pues hacemos clic sobre la misma, podremos cambiar la dirección de la flecha. Del mismo modo, si hacemos clic en cualquiera de las esquinas, podremos hacerla más pequeña o más grande. Bien, pero ¿y si quiero desplazar la flecha? ¿Cómo lo hago? Pues mira, si quiero desplazar la flecha, tendremos que darle aquí, justo aquí a la derecha, donde pone Opciones de diseño y vamos a tener que seleccionar esta opción delante del texto, ya que por defecto suele venir en línea con el texto. En el caso de que venga con línea con el texto, no vamos a poder moverla. Así que recuerda, para desplazar la flecha por todo el texto, le vamos a tener que dar a Opciones de diseño y le damos a Delante del texto. De esta manera podremos desplazarla. Y listo, ya sabemos cómo mover la dirección de la flecha, cómo hacerla más pequeña o más grande y cómo desplazarla por todo el texto. Pero, ¿cómo se hace una línea de flecha que no sea en un dibujo, que no sea un gráfico? Pues mira, es muy fácil. Le damos nuevamente a Insertar, le damos a Forma y esta vez, en vez de darle aquí a Flecha de bloques, le vamos a dar a Líneas y aquí tenemos todas estas líneas, ¿vale? Le damos aquí a la flecha que dice Flecha de línea y ahora ya podemos crear la flecha, ¿vale? La soltamos cuando queramos conveniente y aquí, si os fijáis, aparece un punto en el lado izquierdo y un punto en el lado derecho. Esto sirve para hacer la flecha más pequeña, más grande o situar el extremo inicial de la flecha arriba o abajo y el extremo final, lo mismo, ¿vale? Del mismo modo, también podremos desplazar lo que sería la línea de flecha a lo largo del dibujo, siempre y cuando le demos aquí a Opciones de Diseño y seleccionemos el apartado de Delante del texto. De esta manera, pues podremos mover la flecha donde queramos. ¿Veis? Y listo, así de fácil puedes crear flechas en Microsoft Word. Y tú, ¿conocías este truco? Puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscribirte a Tutowin10. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí abajo a la izquierda, una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Microsoft Word y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!